Mucha atención a este informe especial llueve en la capital, mucha atención debemos de dar gracias a Dios porque llueve en la capital en este momento estamos haciendo un recorrido desde la colonia Lomas del Mayap hasta el congreso nacional en el centro de Teuciál, en este momento cerca del río Chuteca para ver el comportamiento que hay pero mucha atención que es lo que ha ocurrido en este recorrido Alex Cáceres con ustedes Muchas gracias, buenas tardes abogado Pablo Gerardo Matamoros amigos televidentes de HCH Televisión Digital buenas tardes, estamos completamente en directo a esta hora haciendo este recorrido a través de la unidad móvil de HCH mostrándoles a ustedes como está la ciudad capital a esta hora Gracias a Dios ya los capitalinos y a nivel nacional estamos recibiendo la bendición de tener agua, agua lluvia y eso es importante pero también estamos haciendo un recorrido por diversos ríos y lo que queremos también es evitar las contaminaciones vea usted Pablo Gerardo Matamoros, tenemos dos pantallas en estos momentos mostrando el recorrido a través de las diferentes calles de la ciudad capital y también el nivel del río Choluteca a esta hora de la tarde como se encuentra y la contaminación es visible una enorme cantidad de basura vamos a tratar de acercarnos un poco más Joseph para que mostremos o ahí estamos mostrando, mire la cantidad de basura que estamos mostrando en estos momentos que arrastra el río Choluteca lo decía nuestro director general al igual que usted Pablo Gerardo que hay que tener cuidado porque esto provoca inundaciones y hoy estamos felices los capitalinos, los hondureños porque después de tanto tiempo estábamos orando al señor para que nos mandara la lluvia y hoy nos ha concedido, esta tarde de martes nos ha concedido precisamente Papá Dios una buena lluvia acá en Tegucigalpa y usted ve precisamente el río Choluteca y la contaminación que estamos mostrando realmente el llamado a la conciencia a todos los capitalinos que viven en las orillas de los ríos a no tirar basura porque esto provoca desde luego inundaciones provoca que muchas viviendas del río abajo quizás puedan salir afectadas producto de esta enorme cantidad de basura estaremos mostrando diferentes zonas diferentes carreteras lo que está ocurriendo y estamos más que preocupados felices los capitalinos con esta bendición que Dios nos da a esta hora de la tarde podemos observar una rica lluvia a esta hora buenas tormentas en otros sectores pero también el llamado para que evitemos la contaminación mire la enorme cantidad de basura que estamos mostrando a esta hora de la tarde que recorre prácticamente toda la ciudad capital recorre a través del río Choluteca que cantidad de basura la que estamos mostrando repito el llamado a los capitalinos aquellos que viven en las orillas de estos ríos a que no los contaminen porque podemos perjudicar otros compatriotas que viven río abajo así se encuentra abogado Pablo Gerardo Matamoros en las calles de la ciudad capital al igual que el río Choluteca con una contaminación visible a esta hora de la tarde y también el cielo continúa nublado a la espera de que Dios nos siga bendiciendo con más lluvia en horas de la noche abogado Pablo Gerardo Matamoros compañeros en estudio si tienen consulta le escuchamos si no en este contacto y recorrido que hacemos junto a José Hernández voy con ustedes al estudio principal bueno muchas gracias Alex Cáceres lamentable tristeza ver esta cantidad de basura que ha estado a la orilla del cauce y una vez que ha recuperado su potencia el agua pues arrastra toda esta cantidad de basura esto es lo que estamos observando en estas imágenes hace poco ha llovido es mucha cantidad de basura ojalá que con esta agua pero que no llegue la basura solamente que llegue agua allá en Choluteca y que se reactive nuevamente el río Choluteca allá en la zona sur del país pero que esta basura que es enorme es demasiada basura que lleva las aguas de este río Choluteca que se ha reactivado ojalá que siga lloviendo ojalá que no haya inundaciones por el problema del mismo humano el mismo humano botamos mucha basura los tragantes pues el agua nueva por los tragantes esto hace que haya inundaciones en algunas calles en algunas avenidas vamos a estar haciendo más contacto Alex estamos observando que ha dejado de llover pero también tenemos imágenes muchas gracias Alex pero también tenemos imágenes en otro sector cuando llovía y aquí observamos la corriente de agua como ha corrido hasta este instante no se nos ha reportado ningún tipo de daño por parte de las lluvias pero otro equipo de Hable como habla está movilizando a diferentes partes de Tegucigalpa como mi abuela nos está mandando también videos de otros departamentos en Sabá nos dicen que está lloviendo muchísimo pero son varios departamentos pero gracias a Dios que está lloviendo que aprovechemos estas lluvias ya que la temperatura está bastante alta en esta semana con este informe retornamos nuevamente a la formación normal de Hable como habla Este es un informe especial Gracias al abogado Pablo Matamoros y a todo el equipo de HCH que a usted le lleva todas estas noticias hoy estamos felices porque está lloviendo en la capital pero estamos viendo estas imágenes que también son un poco tristes chicas toda esta basura imagínense esto puede llegar a ocasionar pues mucho desorden en la capital en la capital que está lloviendo